En el Paseo Solotlán se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Motocross. La Alcaldía de Managua estuvo transmitiendo esta competencia gracias al internet provisto por Enatrel. Para este evento se tiraron un kilómetro de fibra óptica de PBA. Trabajando en conjunto con los compañeros de Pixel que son los que están haciendo la transmisión del evento. Se les proporciona a ellos 200 megas de internet y siempre se queda a nosotros como soporte técnico por cualquier problema que gracias a Dios nunca se da. Desde horas tempranas, personal de comunicaciones de Enatrel instaló la fibra óptica necesaria para hacer posible el transporte de datos. 43 años corriendo en motocross, ¿verdad? Una leyenda pues que soy, sigo corriendo, ¿verdad? Gracias a Enatrel que va directo a tirar la carrera de motocross, ¿verdad? Con esa fibra que tiene óptica, ¿verdad? Así es. Esperamos que siga así, ¿verdad? Y saludos a todos ustedes y felicidades Enatrel. Y felicidad al gobierno por ayudar a todas las juntas nicaragüenses en el deporte general. Es bueno porque ahorita este deporte está bastante bajo. Y así con estas cuestiones que están promoviendo la televisión y cuestiones así, ya se da a conocer más el deporte, ya le ponen más interés. Cada fin de semana se desarrollan eventos deportivos en los que Enatrel siempre está presente con los mejores servicios.